Y ya hemos vuelto al mundo profesional, ya te vemos implicada en nuevos proyectos, ¿para cuándo tele? ¿Cuándo tenemos a la vuelta de la esquina? A la vuelta de la esquina, yo empiezo a grabar ya en verano, pero sí que es verdad que vosotros no lo vais a ver hasta septiembre, que es la voz, la voz adultos. ¿Qué está? Me apetece todo empezar. Sí, no, por mucho que pasen ya las ediciones, sigues teniendo ese factor de ganazas. Hombre, es que es el mejor formato del mundo, a mí me parece el programa más bonito en el que he trabajado. Ahora estando en casa, tú como espectadora, ¿qué te gusta ver? ¿Qué es con lo que te diviertes? Pues estoy viendo Supervivientes, que siempre me ha gustado muchísimo, también veo Primeras Citas, que me gustan mucho, con Carlos Sobera en la 4, he visto el programa de Samantha Villar. Te lo ha tocado muy de cerca, ¿no? Empatizabas mucho. He llorado como una cosaca con ella, parecía una plañidra profesional. Y, ¿qué más veo? Bueno, sé, veo muchas cosas, pero no te sé decir, bueno, veo Sálvame, veo pues eso. ¿La de Supervivientes te me mojas y tienes alguna favorita? Yo soy muy de Yola, sí, pero es que es muy buena gente Yola, además he trabajado con ella y me gusta. Esta a mí soy muy de Mila, me encanta su mal carácter, o sea, soy muy fan de las Mila. Ahí está aguantando, ¿eh? Sí, cada vez mejor, al principio quería irse, quería irse, ahora ya, de momento sigue ahí. Oye, y Dulce, que es de las concursantes estrella, que se está dando a conocer poco a poco, ¿qué te parece a ti? Pues me parece que es una tía muy fuerte, ¿no? Parece, desde luego. Sí, 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 por eso, para también, joder, para aguantar las embestidas de Mila y tal. No, me parece una tía muy fuerte y muy loable y, oye, ahí está, está dándose a conocer, tampoco la conocíamos mucho. Y como espectadora también, ¿qué presentadoras te gustan a ti en telecomunicadoras? ¿Quién te gusta ver y con el trabajo de quién disfrutas? Oye, con muchas, con casi todas las de mi cadena y de otras cadenas, es que me gusta la tele, es que te voy a decir, con lo cual, me encanta Ana Rosa, me encanta María Teresa Campos, las grandes, ¿no? Eso te iba a decir, poderío. Poderío, y bueno, Mercedes Mila, yo creo que es mi favorita. Grande es la más, ¿no? Mercedes Mila me parece la pera, en serio. Una mujer inteligente, que tiene chispa, que de repente te enseña el culo, de repente, o sea, nunca sabes qué esperar, ¿no? Un poco como Jorge Javier o, sí, sí, hay muchos que nunca sabes muy bien por dónde te van a salir y a mí eso me gusta. Oye, te seguimos mucho por la red Estania, comentas aspectos de tu día a día, hace poco decías, que si estoy gorda, que si estás delgada, eso cómo lo llevas. ¿Hay mucha gente que gasta tiempo en decirte cosas o sí? Te sorprendería, pero sí, hay bastante gente que yo creo que se aburre y bueno... Con la foto de un huevo, ¿o no? Sí, sí, bueno, que haga falta, con la foto, o sea, es que dices, voy a subir esta foto, me da igual, de una mochila en el suelo. Y dices, es imposible que nadie me diga nada. Oye, pues siempre encuentran, siempre hay alguien que encuentra, está demasiado cerca de un enchufe, ¿sabes? Siempre hay alguien que le da la vuelta de tuerca, pero bueno, es muy divertida, hay que tomárselo como lo que es y hay que darle la importancia justa a lo que tiene. Pero igual que me decías lo de Pepe Bowie, que te lleva hasta algún berrinche, ¿también te has llevado a alguno otro con otras cosas o no? No, con eso no, porque además estoy muy segura de mí mismo. Así como de madre, entre la caída libre de hormonas y que también es algo novedoso y que no sabes muy bien por dónde te va, me dio la llorera. También te digo que con las redes sociales ya tengo el mal hablado culo pelado. Master. Sí, master y la verdad que no me afecta, de verdad te lo digo, no me afecta. A veces me puede dar rabia algo, pero bueno, suelo contestar. ¿Serás que bloquea y eso o no pasas? Si son faltones, sí, porque a mí la gente que falta no me parece que tiene cabida, pero si es con respeto, oye, da igual que no opinemos lo mismo. Pero vamos, que no te dan ganas de decir, dejo de exponerme y que dejen de hablar. Nunca, nunca, porque además tengo lo que se llama en inglés, I'm an oversharer, ¿no? Que soy demasiado compartidora, de esa gente que te cuenta demasiado. Snapchat también he visto, ¿no? Y también, ahora he empezado con Snapchat que me encanta. Y bueno, y eso, la verdad que cuantas más redes sociales, ahora Periscope también me quiero poner y bueno, pues cuanto más mejor.